Tenemos una invitada que nos va a dar una opción, cursos de cocina para niños y por supuesto vamos a hablar con Joana Echeverría, ella es chef pastelera nos ha traído a estas pequeñas, está por ahí Sofía, está Bianca y lo que vamos a hacer son alfajores, que rico, los alfajores me encantan bienvenida Joana, que gusto tenerte Gracias, un gusto estar aquí Vamos a trabajar y vamos a hacer estos alfajores, así que manos a la masa diría yo pero básicamente que es lo que, bueno, ya nos explicarás toda la mezcla sin embargo, el que los niños desde pequeñitos comiencen con esta curiosidad el coger diferentes texturas y mezclas, ayuda muchísimo también Por supuesto, no solo con que la mamá esté haciendo, sino que ellos también metan sus manitos, se ensucian a veces las mamás nos retenemos un poco porque se van a ensuciar No, eso es lo bonito de ser niño, ensúciate, disfruta la masa y es lo que va a hacer en este momento Bianca y luego te lo comes, así que qué rico Sofía, tú eres mi tocaya a ver, todo este curso que estás, ¿te ha gustado? ¿qué es lo que más te ha gustado en esta experiencia? Bueno, a mí siempre me ha gustado cocinar con mi familia, sí, sobre todo con mi abuelita que vive en Quito y siempre cuando tengo la oportunidad puedo cocinar con ella Y así es muy divertido Y ahora estás, bueno, haciendo este curso y vamos a mostrar a todos los niños que están en casa que se puede hacer y a las mamitas también para que, pues, los involucren en este mundo de la cocina que es tan maravilloso, tan mágico Ahora sí, empezamos entonces, ¿cuáles son los ingredientes para los alfajores? Los más sencillos que pueda haber, tenemos primero harina Harina ¿Cuánto necesitamos de harina? Aquí tenemos 200 gramos de harina Ok Tenemos maicena, 80 gramos Muy bien Vamos a mezclarlo muy bien Y Bianca, pues, ya la ven que está mezclando estos dos polvos No son polvos, lo que estamos... Así es Primero va los ingredientes secos, ¿no? Los ingredientes secos, acá tenemos 100 gramos de azúcar impalpable Ok Y una vez... Dime, dime yo Que está bien mezclado Vamos a hacer un pequeño cráter Ok En el centro, ok Vamos a hacer un crátercito Yo voy a tomar esto Y ahora sí Viene la parte más emocionante Lo que más les gusta a los chicos A ver, ¿cuál es? A meter manos a la masa Vamos a poner 150 gramos de mantequilla Y vamos a empezar a amasar, Bianca ¿Sí te lavas las manos, Bianca? Sí Ah, ya, porque si no, ¿cómo nos comimos esos alfajores? Básico, lavasse las manos antes de mezclar Muy bien Y ahora sí Manos a la obra Vamos a echar una yema de huevo Ok Solo yema, ¿no, Clara? Solo la yema Muy bien Esta es una masa delicada Claro Una masa que los niños pueden manejar Es muy económica Sí Y aunque cuando el producto final parece difícil Van a ver qué fácil la pueden hacer los niños A ver, Bianca Mezclemos todo Manos a la masa, por favor Vamos Las dos manitos Y a mezclar todo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bien Y su piel se ríe ¡Qué delicia que es tocar eso! Vamos a echarle un poquito de esencia de vainilla Ok, mezclemos ¿Tú a Sofía siempre lo haces? Sí Bueno, tú ya vas a tener tu papel también Ella va a mezclar Vamos bien a mezclar todo ¿Qué nos vas a contar lo que vas a hacer? Y Sofía también va a ayudar a Bianca Vamos a ir retirando Este sí lo dejamos Uy, esas manitos de Bianca Chiquitas Le va a tomar un poco más de tiempo Pero bueno, esa es la idea De ir involucrándolos en esta preparación Pero aquí viene el punto No importa si el hermano es más chico Y el otro hermano es más grande Los dos pueden meter la mano Y los dos van a hacer un trabajo de equipo Eso Eso es lo importante Porque en la vida hay que trabajar en equipo también Y de alguna manera esto les enseña, ¿no? Así es A compartir A compartir Y lo que es la vida Pues de esa manera didáctica Van aprendiendo que en la vida hay que trabajar en equipo Que en la vida hay que poner de parte Y que podemos crear cosas lindas Así es Definitivamente los recuerdos de la infancia son esos Sí, Marta Los que estuvimos compartiendo con nuestros padres Con los primos Con los hermanos Y mira, hay diferencia de edad Claro Pero no hay diferencia de gustos Ahí están las dos Sí, así es Apoyándose para el objetivo Hacer estos ricos alfajores Y miren, es una opción para estos Para estas vacaciones Los niños que están en casa De pronto están aburridos Las mamitas no saben Cómo direccionarlos Pues ahí está, Joana Esta escuela de chefs En la que tú estás, ¿no? Así es ¿Dónde pueden los niños asistir? ¿Dónde están ubicados? ¿Redes sociales? Sí Nosotros estamos en la Kennedy Norte Es la escuela de los chefs Tenemos cursos para los niños Y posteriormente también tenemos para niños más grandes De 11 a 16 años Es decir, para todas las edades Para todos Muy bien En resumen, no hay pretextos para aprender Es verdad Yo creo que en algún momento Es más, ya lo decidí Tengo que aprender a cocinar Es una de las cosas que tengo pendientes en mi vida Y qué lindo que es poder hacerlo con tus manos Bueno, luego que ya estamos preparando Y casi, casi que tienen lista esta mezcla de ingredientes Vamos a unirla muy bien ¿Qué hacemos? Bien Te cuento una cosa, Sofía En mi trayectoria trabajando con niños Yo he aprendido mucho Claro ¿Qué es lo que he aprendido? Que el niño disfruta de eso De los momentos en que él está siendo él solo Que no estamos... Ya, deja ahí Cuidado, se te cae Aprendemos de ellos Aprendemos de ellos A veces, bueno, ahí sí me incluyo Los papás estamos como que muy ahí Queremos que todo sea perfecto Y no es así ¿Qué hacemos en nuestras clases? Eso, que ellos trabajen Muy bien Que ellos se involucren Aquí voy a meter yo mi mano Y vamos a ir cogiendo pedacitos de masa Y vamos a ir uniéndolos Muy bien ¿Como haciendo bolitas? Como haciendo una masita Que no se prende en las manos Ah, ese es el éxito, ¿no? Así es Luego de esto Va la parte de Sofía Yo le voy a ir dando los pedacitos de masa Sofía ya sabe lo que tiene que hacer A ver, Sofía Ella ya es perita acá Ya es experta A ver, entonces anda relatándome, Sofía ¿Qué haces ahí? ¿Pones maicena? Ok Sí Ahí harina Ah, harina Ya, ok La masita Y pongo un poco arriba Muy bien Para que no se pasen eso Ok Y pongo otro Para que no se pasen Muy bien Vamos a amasar Vamos a amasar Ok Tenemos acá Muy bien Los cortadores Este papel, ¿cómo se llama? Esto es papel manteca Este papel lo encuentran en el supermercado O lo encuentran también en las tiendas donde venden útiles Útiles para cocina, ¿no? Así es Ah, útiles escolares también Escolares Es papel manteca Ya, perfecto Económico y fácil de conseguir Muy bien Y por lo general los cortadores Pueden ser de metal o pueden ser plásticos Lo importante es que sean de diversas formas Perfecto No importa que tengamos en la cabeza el alfajor, es redondo No, puede ser de otras formas El niño que se divierta Aquí tenemos una flor Tenemos estrella Y, ok, vamos a empezar ahí Tiene que estar bien amasada Sí, vamos a echar un poquito más de harina encima A ver, Sofía Póngale más de harina Ok Eso Un poquito más, Sofí Un poquito más Un poquito más Ya, un poquito más, Sofí Gracias Muy bien Y entonces comenzamos a darle forma a esa masa Mira, aquí ponemos otra vez el papel Lo partimos aquí Y tiramos Ahí Y le ponemos un poquito más de harina encima Y ahora sí, las chicas van a empezar a cortar Perfecto Y aquí tenemos la lata Como la preparamos Ponemos papel encima Ok Para que aquí vayan las tapitas de alfajor Y luego se dirijan al horno Ay, mija Facilito Facilito Ok, vamos a ir sacando Con un espacuila, ¿no? Sí, con mucho cuidado Joana, ¿qué tiempo quedan en el horno estos alfajores? De 10 a 12 minutos a una temperatura de 150 grados Porque tienen que quedar muy blanquitos Muy bien Entonces vamos a suponer que se fueron al horno Y luego los vamos a rellenar con crema pastelera O con este dulce de leche ¿Es dulce de leche? Sí, es manjar o dulce de leche Qué rico Y bueno, con esto ya le hacemos la decoración Por supuesto Nosotros ya las chicas temprano adelantamos Y tenemos ya unas tapitas horneadas Ok Mira, poquito a poco ellas van desprendiendo Y van poniéndolo acá A ver, por favor, mostremos Así deben quedar los alfajores Ya estos están horneados Han madrugado, Bianchi y Sofía A hacer eso para que ustedes vean Ligeramente dorados en la parte de abajo No deben tomar más color Eso es suficiente Qué bueno, a ver Y bueno, entonces viene la decoración Ajá Ok, chicas ¿Es la parte que más te gusta? Ajá A ver, Sofía, toma Te voy a dar esto Porque tenemos que ya mismo ir a un corte Así es Vamos a pasar esto acá Para que nuestros amigos vean A ver, Bianca, te lo pongo por acá Perfecto Por acá no hay problema Vamos a retirar esto Ya Y vamos a poner aquí Y vamos a armar nuestros alfajores Qué rico Me da ganas de comerme uno A ver, Sofía ¿Por cuál empezamos? A ver, está bien Ya ¿Por cuál empezamos, Bianca y Sofía? ¿Estrella? Vamos Cualquiera Primero los vamos a virar Para que sea esta la parte que vamos a poner El manjar Permíteme, Sofía Aquí tengo más manjar Ok Por favor, Bianca Vamos a virarlos primero Por la parte de adentro Y luego vamos a unir Buenísimo Ahí está viendo entonces Como ellos van a rellenar Le ponen manjar en el centro Y luego pues lo van decorando Yohana, nada más para invitar nuevamente a nuestros amigos redes sociales donde están ubicados Bien, estamos en Kennedy Norte Estamos en Facebook como la Escuela de los Chefs En Instagram Y lo más importante Ponerle ganas Nuestros hijos merecen ese tiempo para ellos Para disfrutar aprendiendo Algo que a la larga ellos mismos van a comérselo Y van a disfrutar Van creciendo y comparten con sus amiguitos Gracias Yohana por estar con nosotros A Bianca y a Sofía Y así en con su trabajo Yo ya me voy a comer uno Me muero de ganas Qué ricos se ven Y con esto vamos a una pausa comercial Y saben con qué regresamos Vamos a hablar de los detalles De Viña, del Mar Todo lo que ha acontecido el día de ayer Estuvo mi favorito Marc Anthony Y también David Bisbal Así que ya les tenemos detalles Ya regresamos